sean bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y por acá te vamos a mostrar otro lugar completamente icono que tiene acá el departamento de santa ana y por supuesto pues nuestro bello país el salvador así de que quiere ver este vídeo la verdad pues te invitamos que te quedes viendo este vídeo la verdad te va a gustar bueno amigos por acá nos encontramos en otro balneario icono de acá de santa ana acá estamos en las piscinas zapoapa un lugar bastante buenas tardes un lugar bastante icono de acá de esta bella ciudad así de que este es un lugar completamente privado para las personas que piensan visitarlos a futuro la entrada cuesta dos dólares por persona y por vehículo que es bastante grande el parqueo por cierto cuesta un dólar la entrada así es de que hacemos esa invitación a toda nuestra linda audiencia para que visiten este lugar acá comentarte son aguas completamente vertientes y estas aguas bueno de hecho ya podemos ver estas aguas son completamente corren las aguas así es de que es el atractivo de este lugar vamos a ver si platicamos con algunos turistas que han venido esta tarde a disfrutar de estas vacaciones de verano acá en santa ana por acá estamos comentando estas aguas son completamente corridas estas aguas acaban y se conecta acá se convierte en lo que es un río así es de que es el atractivo de este balear amigos que las aguas son completamente vertientes y las aguas van de salida como dicen así es de que acá al final tenemos otra salida de agua de lo que es la piscina la más grande así es de que vamos a mostrarte esta ocasión la piscina que es para los pequeños esta creo que mide menos de medio metro y esta ya es para los chicos de unos cinco años en adelante buenas tardes qué tal el cachorrido está nadando o qué este cachorrido con que chapalea no estaba ya buenas tardes desde donde los visitas mares de santa ana como la estamos pasando en estas vacaciones aquí reflejando como está el agua está fresca helada fresca con quien tenemos el gusto y hace cuánto usted no visitaba este balneario ya ha cambiado bastante eso le vamos a preguntar si lo he encontrado diferente a que bien vemos que tienen un sistema de cámaras también de vigilancia que bien que bien y algún saludo a los hermanos salvadoreños que vengan a visitar este turistente está chulada verdad gracias gracias por acá nos hemos encontrado con otra amiga turista con quien tenemos el gusto mucho gusto hace cuánto usted no visitaba este lugar hace bastante cómo lo ha encontrado hoy en día y cómo está el ambiente esta tarde un poquito remodelado muy bonito del ambiente muy fresco a que bueno ha visto mucha afluencia de turistas apenas día martes verdad bueno excelente y alguna invitación que le podemos hacer a los hermanos salvadoreños que les podemos hablar del salvador o este bonito guarniario excelente con este calorcito está rica es agüita helada verdad excelente gracias gracias por acá nos hemos encontrado con unas amigas turistas que vienen desde muy lejos con quien tenemos el gusto de que país es usted de inglaterra inglaterra y usted inglaterra el salvador me gusta esa camisa les gusta mucho tenemos a las dos tienen camisa el salvador excelente esa camisa con todo el respeto en la más bella del mundo con mucho respeto para todos los países del mundo hace cuánto o primera vez acá en el salvador primera vez que le motivó venir al salvador estamos viajando todo centroamérica y queríamos visitar y ver cómo es si nos gusta mucho que le apareció el salvador que bien ya comieron pupusas si acabamos de comer pupusas del 1 al 10 cuantos del 1 al 10 cuantos 9 excelente 10 si cogimos más ah que bien cuantos días ya acá en el salvador ya estamos aquí en cuatro días y nos queda como una semana ah que bien en cuatro días cómo han visto el salvador sí nos gustó mucho muchísimo calor pero está padre fuimos a la playa ah que bien acabamos de hacer el volcán está bien padre le iba a preguntar ya fueron al volcán ya fueron a la playa ya fueron a la montaña sí vamos a hacer más de Santa Ana las cascadas ah que bien allá por Juayua hay muchas cascadas perfecto excelente y alguna invitación que le podemos hacer a los hermanos extranjeros para que vengan al salvador que les podemos decir es que está bien padre nos gusta mucho está como todos están muy amigables está muy precioso y que lo hacen sí que vengan está bien padre excelente bienvenida al salvador sí muchas gracias y por acá seguimos apreciando amigos a toda nuestra linda comunidad que ha venido esta tarde muy calurosa por cierto a disfrutar de esta agua que es completamente súper fresca súper 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 por no decirlo súper helada allá están los amigos disfrutando saludos saludos allá están los amigos disfrutando mucho gusto allá hay otra familia disfrutando de estas bellas aguas así es de que vamos a platicar acá con la amiga vamos a platicar aquí con la amiga nos vamos a secar por acá ella nos hizo el favor de servir de cámara buenas tardes con quien tenemos el gusto con Carolina ¿cómo la estamos pasando? muy bien ¿hace cuánto usted no venía a este balneario? primera vez que vengo primera vez ¿de qué departamento de usted? de Santa Tecla de Santa Tecla ¿viene a conocer Santa Ana? sí ¿cómo le ha parecido? muy bonito excelente ¿el agua cómo está? bien buena está ¿helada o fresca? helada estas aguas son completamente virtientes y lo bonito que son son corridas las aguas así de que aquí no se retiene nada ¿alguna invitación a los hermanos salvadoreños? que los visiten excelente gracias por acá nos encontramos con otros amigos totalmente turistas disfrutando de este bello balneario ¿cómo le estamos pasando amigo? una belleza excelente ¿calidad? calidad ¿invitemos a los hermanos salvadoreños? este invitamos a nuestros hermanos salvadoreños a que vengan aquí al balneario de Zafuapa y Santa Ana cerca del Quigotehuacán a que vengan a pasar un grato ameno momento con familia ¿verdad? con familia amigos amigos todos porque está chulada 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 esto es una belleza una belleza la verdad tres lugares íconos de Santa Ana Zafuapa Texas Tepeque y Carcagua Carcagua ¿no ha ido a Carcagua? ¿Apanteos? ¿Apanteos? ¿no ha ido a Carcagua? ¿siguatehuacán? sí ¿siguatehuacán? ya tenemos videos de ahí Carcagua ¿cuál es mi calidad? después vamos para allá después vamos para allá ¿cuál es mi calidad? calidad Carcagua que sigan disfrutando gracias excelente ahí lo seguimos ahí excelente seguimos ahí con todo por acá seguimos viendo a toda la familia santaneca disfrutando de este hermoso bañario Zapuapa de acá de Santa Ana así de que por acá se encuentra esta linda familia visitando este hermoso lugar bueno y por acá seguimos viendo que vienen más turistas ¿hace cuánto no venía a este lugar? uy mucho ¿qué recuerdos le trae? bien bonito todo si ahorita está bien bonito con cámaras ah que bien ¿con quién tenemos gusto? perdón amigo con Jonathan Jonathan ¿desde dónde usted nos visita? de Los Ángeles Los Ángeles California USA USA ¿hace cuánto no venía a El Salvador? uy desde el 2000 o sea que usted ha venido a conocer un nuevo El Salvador sí ahorita está nuevo todo ¿cuántos días ya a El Salvador? ya llevo no es que llevo como un año ya acá ¿ah un año? sí es que me gusta ah excelente o sea que ya no hay que ir para Estados Unidos no excelente muchas gracias mucho gusto amigo por acá te hemos venido a mostrar una vez más un balneario completamente súper hermosísimo de acá de Santa Ana así de que esa invitación te la dejamos para que visites este balneario lo que es Zapuapa así de que también te pedimos si eres nuevo al canal que te suscribas es completamente gratis ayúdanos a compartir los videos para que podamos llegar a más personas regálanos un like coméntanos qué te ha parecido qué de nuevo has visto en este balneario recordemos lo están remodelando y la verdad pues muchos muchos turistas nacionales y extranjeros así de que un abrazo fuerte para nuestras amigas que las hemos encontrado nos han venido a visitar desde Inglaterra 4 días en El Salvador y la verdad les ha encantado El Salvador así de que bienvenidas al país más hermoso del mundo y le decimos con todo respeto para todos los países hermanos así de que gracias por habernos acompañado en este bonito balneario que te hemos venido a mostrar en esta ocasión así de que nos vemos en una próxima aventura en esta ocasión